Hola amigos sean bienvenidos a la culminación de la temporada 24 sin límites y chavos terminamos en platino 3 igual que la temporada pasada pero que creen quedamos en el primer puesto de platino 3 primer puesto estuvimos a un lugar a un lugar de poder subir a platino 2 chavos que mala suerte tuvimos ni modo tuvimos bastantes guerras muy pero muy complicadas y aparte tuvimos muchísimos pero muchísimos errores sobre todo ya pasando la mitad de la temporada porque vieron que la primera mitad de la temporada 24 en los quesitos comenzamos excelente ganábamos todas las guerras y de hecho estábamos en platino 1 pero de platino 1 nos tocaron como 3 o 4 guerras seguidas casi seguidas que boom casi todas las perdimos si no es que todas y eso hizo que perdiéramos nuestro multiplicador por 7 y luego bajáramos más y más y más entonces pues ni modo terminamos quedando en platino 3 rango 1 el cual no es malo pero tampoco pues obviamente no es la mejor no es el no es lo mejor nuestro plan nuestra meta era superar el platino 3 esta temporada no lo logramos pero quedamos arriba de lo que quedamos la temporada pasada así que esperemos que para la próxima temporada nos vaya mejor subamos de categoría y pues bueno ha llegado el momento de abrir cristales chavos vamos a abrir por lo menos creo que 5 cristales de 5 estrellas y el resto va a ser un luchador de 6 creo entonces vamos a abrir 5 cristales de 5 cristales de 5 y uno de 6 ojo voy a abrir puro cristal dual cósmico y tecnológico porque me pueden dar ya sea a fantasma o a guillotina probablemente podría duplicar a corvus lo cual no está mal así que vamos a ver ya se trabó el juego vamos a ver que me deje comprar 3 4 5 cristales chavos vamos a ver espero y sinceramente tener suerte a ver que tal nos va chavos ok por favor oh esta ghost rider cósmico en este cristal amigos esta ghost rider cósmico no estaría mal oh carnage uy estuvimos a uno de fantasma de 5 ya tenemos a la de 6 pero la de 5 no estaría mal chavos eh no estaría mal conseguirla no importa no importa no importa vamos por ese ghost rider cósmico de hecho me puede ser muy útil sobre todo para guerra eh para guerra es bueno también vamos a ver por favor a nova 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 de 5 no está mal podría llegar a ser un buen defensor pero necesito concentrarme en conseguir hizo vamos a ver quiero duplicar a alguno que ya tenga de 5 chavos vamos a ver warlock estaría bien conseguir a warlock amigos sería un buen atacante no bueno misterio ese rollover estuvo bien misterio es mucho mejor que venom pull la verdad la apertura no está yendo mal amigos no está yendo para nada mal y vamos a ver medusa medusa sería buena opción también chavos eh la otra vez nos pusieron a un a un warlock de jefe y creo que no mandamos medusa pero medusa es muy buena opción eh la cucaracha lo duplicamos creo que es primera vez que lo duplicamos no lo habíamos duplicado antes si y ahora bien el último cristal vamos a ver por favor algo bueno caban un god tiger por lo menos nos has dado más o menos el más jodidón es la cucaracha todos los demás han sido de más o menos por favor eh cool obsidian nada mal es luchador nuevo de hecho nos dieron 4 nuevos 4 ah no 3 nuevos duplicamos a carnage nada mal ok uy estuvimos a nada de conseguir un cristal destacado amigos me hubiese encantado me hubiese encantado conseguir el cristal de 6 para destacado eh porque podríamos duplicar a a fantasma pero no hay manera no hay manera así que ni modo vamos a tener que abrir un cristal de 6 chavos esperemos esperemos si me vaya bien que haya valido la pena por favor por favor esta temporada vamos a ver este cristalito de 6 por favor danos algo bueno caban veo por ahí arcángel veo a fantasma veo a red hulk a namor al hit monkey corbus hay buenos luchadores chavos voy a dejar voy a dejar que caban pare este cristal a ver que me dan veo a coloso hay buenos cristales eh veo un spider man que ojalá y no me lo den veo a venom pool que ojalá y no me lo den creo que lo duplicaría creo que ya lo tengo el de 6 aquí o fue la cuenta principal que me lo dieron no recuerdo muy bien pero espero espero y caban me de algo bueno por favor una fantasmita duplicada me voy a estar ahorrando 5000 esquirlas por favor caban algo bueno long shot estaría bien long shot si a huevo buena opción amigos buena buena opción eh está bien estoy feliz estoy feliz con este pool amigos la verdad eh no es el mejor místico obviamente no es el mejor místico pero no está mal no está mal buen luchador de 6 estrellas amigos de hecho creo que es el primer místico de 6 que tenemos en el quesito creo si mal no si no si si es el primer místico de 6 que tenemos amigos muy bien muy bien muy bien y vean a ver ah no 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 tenemos gema hábil creo muy bien no pues estuvo bien y bueno como no va a haber este pues apertura no va a haber apertura de de en la cuenta principal ni en la secundaria de que no vi porque pues ustedes ya saben el lo que lo que sucedió del baneo y todo pues bueno no queda nada más que felicitar a new nation por su primer puesto a poco por el segundo lugar y a for loki por el tercer puesto en que no vi desafortunadamente quedamos en experto posición número 4 quiere decir experto bueno en la tabla general en la posición número 7 quedamos por debajo de iso 8 y por arriba de gt40 y bueno esperemos para la próxima temporada nos vaya mucho mejor tanto en que no vi como en que so vi en que no vi vamos a apuntar por el primer puesto como siempre como toda temporada y en que so vi vamos a tratar de subir de este platino 3 estuvimos a un puesto de conseguirlo así que pues amigos ya saben que si les gustó este vídeo pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y bueno probablemente probablemente tengamos espacio en la alianza de que so vi esténse al pendiente cualquier cosa contacten a gap ya lo saben que él es el contacto directo para que puedan entrar a la alianza de los quesitos y sin más amigos yo me despido nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho bye